¿Cómo está Toñito Cabeza? La ruta extrema, me contaron que varios caídos, hasta el momento todo bien? Pecado, le estábamos avanzando y quedó un chico que era demasiado chico apretado, así que pudimos caer en la vuelta. Mira, el nocturno lo está esperando el sector 1, está brígido, varios caídos del sector de allá. Tenemos un grupito de 4 acá que vinimos de vuelta, para echar de salir y cogerse las canas que estamos escuchando. Buena, pero ¿por qué no la van a hacer allá en la casa, más tranquilo? Claro, estamos viendo hasta donde llegamos. Perfecto, adelante Toño, disfruta la ruta. Vete Sandro. Ruta 4x4, subestremo, ¿qué tal? Ruta 4x4, subestremo, ¿qué tal, Pedro Sandrito? ¿Qué tal la ruta? Y de vuelta Aquí estamos con otros integrantes Vamos de vuelta Vamos de vuelta Harta gente Va la barra Va la barra aquí Va la barra excelente ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Los espera el nocturno En el sector 2 Hola padre ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un saque de abajo Vamos los saque de abajo Fíjate ¿Qué tal paulete? Hemos estado perdidos Aquí en la ruta Triángulo de los Pines ¿Qué tal? Ahí con el copiloto La pareja ¿Todo bien? El 1 de chiquitito Con todos los grandotes Compadre Se ha portado La raja del Jeep Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Disfrutar aquí En el primer Rady 2015 Así que adelante Y sigamos Los espera el nocturno En el sector 1 ¿Qué tal amigos cabeza? Hemos estado aquí en ruta Hemos venido acá A superversar ¿Qué tal la ruta? Muy buena Muy buena ¿Sabes que? No es el extremista ¿El extremista? Muy buena Ahora necesitamos Llegar a una parte Donde poder preparar Le aconsejo Le aconsejo Que vayan al sector 1 Porque lo espera el nocturno El nocturno Es intermedio Pero para usted Para hacerle a pedazos La ruta Vamos a tratar de hacerlo Pero primero Vamos a hacer algo Para el diente Excelente ¿Y por qué no la hacen allá En el sector Vamos a tratar de llegar arriba ¿Ya? Vamos a irnos Para allá arriba Porque la idea Allá arriba Estamos La Yaclín está Con unos navegaditos Para que disfrutemos Oye viejito Lo que le dices Cuidado que tú Sigues la ruta Para allá Y veas unos Que están medio Abre la ruta Porque como cerraba La ruta arriba No hay salida Ah ya perfecto No sé qué problema Habría con la persona Que está encargada Y que no Podemos seguir para allá Así que luego Lo regresamos todos Mejor Mejor Porque ya se está oscureciendo Y la idea De disfrutar la otra ruta Lo otro es que Como digo Yo te pido Que veas las máquinas Estar arriba Con las máquinas Y se irán a devolver Pero pasamos de largo No sé si A qué hora irán a devolver Porque se salen a devolver Temprano Que se oscurezca Exactamente Después viene la noche Muy bien Don Rodrigo ¿Todo ahí así la ruta? Excelente Muy bien 2015 Y seguimos Continuamos 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 Para 15 días más Podemos hacer otros días Muy bien Ya nos vemos Gracias No problema